Hola, ¿qué tal mis amigos? Soy Miss Ana y este día vamos a hacer una actividad muy linda con un libro de lectura de nivel D para primer grado. ¿Puedes ver y decirme por favor en tu pantalla cuál es el tema del libro? Muy bien, Ali y Oli. ¿Y me puedes decir qué observas en esta portada del libro? Sí, son dos perritas con un huesito. Está lindísimo. Muy bien. Ali y Oli. En la parte de abajo de este cuadro donde se muestra Ali y Oli con su dueña, ¿me puedes decir por quién ha sido escrito el libro? Muy bien. Por Katherine Perch. Muy bien. ¿Y por quién ha sido ilustrado? Ilustrar quiere decir quién ha hecho los dibujos de cada página del libro que vamos a estar viendo el día de hoy y que vamos a estar leyendo. Y es Kaori Tajima. Muy bien. Comencemos con nuestra lectura. Ali y Oli son perritas. ¡Mira qué lindas! Ali y Oli son hermanas. ¿Qué son Ali y Oli? ¿Primas, sobrinas o hermanas? Muy bien, hermanas. Ali y Oli piensan que son personas. ¡Oh, qué gracioso! Piensan que son personas. Ali y Oli se sientan como las personas. Ali y Oli comen como las personas. Ali y Oli duermen como las personas. ¡Oh, qué lindo todo lo que hace Ali y Oli pensando que son personas! ¿Puedes decirme alguna de las actividades que hacen ellas pensando que son personas? ¡Muy bien! ¡Corren como las personas! ¡Se sientan como las personas! ¡Muy bien! Esas son algunas de las actividades que hacen ellas. Lo estás haciendo perfecto. Sin embargo, Ali y Oli persiguen a los gatos como los perros. Yo he visto en alguna ocasión a muchos perros seguir a los gatos. Y tú, es muy divertido, ¿verdad? Ellos siempre siguen a los gatos. Los perros siguen a los gatos. Y los gatos trepan a los árboles. Es muy divertido. Si tú lo has visto, pues, puedes decirme en este momento cómo ha sido tu experiencia. Te escucho. ¡Qué divertido! ¿Y has tenido alguna vez alguna mascota, algún perrito, algún gatito u otra mascota? ¡Ay, qué lindo! ¿Y cómo se llamaba o cómo se llama? ¡Oh, qué lindo nombre! Te voy a decir un secreto. Te voy a presentar a alguien. Yo tengo un perrito. No es real. Se llama Fifi. Mira qué lindo. ¡Sí! Y él en la noche siempre me acompaña. Él es mi compañero fiel. Así que voy a ver otra actividad. En la próxima vez que leamos un libro. Y nos vamos a divertir como ahora. ¡Adiós!